Música A continuación tiene que ver con ganadores de un certamen que fue realizado por el municipio que se denomina Mi Primer Chamamé en su segunda edición Bueno, ella es ganadora de Mi Primer Chamamé, segunda edición desde muy pequeña ha demostrado un gran interés por la música A los 12 años comenzó a tomar clases de canto en la fundación creando valores para perfeccionar su más preciado instrumento Su gran sueño siempre fue pisar un escenario transmitir a la gente el mismo amor y pasión que ella siente por la música En el 2019 tuvo la oportunidad por primera vez de cantar en la Peña del Arte luego en la Peña Oficial de la Ciudad recorrió escenarios como Peña, Purahey, Festival del Kunumí, Expo Chamamé, Expo ONG, entre otros En septiembre del 2019 tuvo la gran oportunidad de ser una de las invitadas especiales de Los Blancos en el cual festejaron sus 20 años de trayectoria en el grandísimo escenario del Teatro Juan de Vera A partir de allí siguió su carrera adentrándose más en el mundo de la música grabando dos primeras canciones Trillonarios de amor y Amnesia de amor y participando del certamen como Mi Primer Chamamé donde justamente resultó ganadora y como uno de los premios es estar en este escenario Ya está todo listo, ya están los instrumentos prestos para arrancar Bienvenida a Corrientes y a este escenario Nayara Lange ¡Gracias! 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 Voy como me siento, mi bien alma Quiero explicarte, tú has de saber No existe en mi mente ni en mi present Otro cariño debes comprender Destruye la calma que a nuestras almas Por mucho tiempo supo abrazar Falsas historias fracasarán Pero separarnos jamás podrán Amnesia de amor Envidiosa gente Faltos de cariño Que nublan tu mente Debes comprender Confiar en querer Busca en tu interior Sabes quién soy yo Eximió los besos que tú posees Cómo podría tus labios cambiar De la sonrisa que hoy me invade Culpable eres tú sin dudar Amnesia de amor Envidiosa gente Faltos de cariño Que nublan tu mente Debes comprender Confiar en querer Busca en tu interior Sabes quién soy yo Muchas gracias Aunque no te encuentre Yo nunca en mi vida Te he de olvidar Todo fue dulzura Cuando tu cariño Me supiste dar Tus lábilos míos Se impregnaron de besos Este anochecer Con hondo suspiro Te tuve en mi pecho Unido en querer No te olvides nunca Que vos me decías Antes de partir Guardar en mi pecho Guardar en mi pecho En tu caricia Tanto he de sufrir Tan solo nos quedan Tan bellos recuerdos Que no morirán Porque nuestras almas Se hundieron felices Con tanta ansiedad Volvé Amor mío Porque te extraño Y es un calvario La soledad Estoy tan triste Sin tu cariño Y en mi delirio No encuentro paz Los momentos felices Que dulcemente Pase a tu lado Son recuerdos Son recuerdos dichosos Que me acompañan Mi soledad Mis nostalgias Me traen Cuando lejos Te encuentras Porque es triste La ausencia Cuando se ama De verdad Porque es triste De la ausencia Cuando se ama De verdad De verdad Estoy acompañando hoy A la municipalidad A todos los que están Hoy Esta noche También a mi familia Que siempre me Me está acompañando Quería comentarles Que este 16 de enero Voy a estar también En el festival Del chamomé En la fiesta Perdón Así que Los espero a todos Muchas gracias Bueno ¿Seguimos? Bueno Voy a seguir Con una canción Que se llama Mi corrientes Y espero que Les guste Que se vengan Los amateadores ¿Qué quedas Cuando me vengas A visitar Tesoro del litoral El país Aparte Es mi ciudad La tierra Del chamomé La risa Y el carnaval Corrientes Tiene valle Y yo te aseguro Que eso es verdad No te vas más Aquí se viene A disfrutar Pura belleza Mucho calor En la costanera En su esplendor Ven a Chamigo A visitar A mi provincia Del litoral Se toca lindo Ese acordeón Salerá Adentro Un zapuca Al menos Y eso es que dan placeres A la orillita Del Paraná Un mateo, un buen chipa o agente fuera del litoral La tierra del chamamén, la risa y el carnaval Corrientes tiene pañe y yo te aseguro que eso es verdad No te vas más, aquí se viene a disfrutar Pura belleza, mucho color, la costanera en su esplendor Venga chamigo a visitar a mi provincia del litoral Se toca lindo ese acordeón, sale adentro un saco cañón No te vas más, aquí se viene a disfrutar Pura belleza, mucho color, la costanera en su esplendor Venga chamigo a visitar a mi provincia del litoral Se toca lindo ese acordeón, sale adentro un saco cañón Muchas gracias Continuamos Está un poco nerviosa la chica, bueno Estoy un poco nerviosa por eso, disculpen si tengo algunos errores ya Le damos un aplauso más por favor, Nayara Lang en el escenario Gracias, gracias Está nerviosa, sus primeros pasos, sus primeros escenarios Pero ella lo hace desde el corazón, canta con su ternura, con su cariño Así que vamos a hacer el último tema, se quedó ya sin palabras Era todo lo que tenía en el repertorio para hablar Así que le vamos a ayudar un poquito Último tema, nos vamos, muchísimas gracias por sus aplausos Para mí no, para ella obviamente Será hasta la próxima, espero que estas canciones hayan sido del agrado de todos ustedes Y los esperamos el 16 en la fiesta del Chamomé Con estas canciones y unas cuantas más Muchísimas gracias, será hasta la próxima ¡Venga! Gracias Será el mejor juez de lo que ha pasado Prejuicios tal vez, falta de querer, o el amor gastado Tal parece que la rueda al girar cambia algunas cosas Cosumida, negra congoja, y yo cantando esta canción ¿Vas arrepentida o vives sin ciertas? Golpeando la puerta del perdido amor Paciencia que grita, la vida da vueltas Después de la fiesta, vino el gran dolor Muchísimas gracias a todos ustedes Así se despide Nayar Alán Será hasta la próxima, queridos amigos ¡Gracias! Tal parece que la rueda al girar cambia algunas cosas Cosumida, negra congoja, y yo cantando esta canción ¿Vas arrepentida o vives sin ciertas? Golpeando la puerta del perdido amor Paciencia que grita, la vida da vueltas Después de la fiesta, vino el gran dolor Muchísimas gracias Fuerte, fuerte los aplausos Felicitaciones Nayara Hasta la próxima ¿Cuánto sería la próxima? 16? 16 de enero 16 de enero Fiesta del Chávez Fiesta del Chávez Exactamente Bueno, nos veremos allí